Figuérez, Barcelona, Madrid y París se convertirán en las geografías del joven Dalí y serán cruciales para el nacimiento del genio. Quizás seré despreciado e incomprendido, pero seré un genio, un gran genio. No hay ni goz ni en Dalí, no hay res. Diarios de Juventud, Salvador Dalí, En Busca de la Inmortalidad, Series Estelares, estreno domingo 21 horas.